¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal hermanos y hoy vamos a reaccionar a lo que es César Huerta chicos que ha llegado a los Pumas Bueno, lamentablemente pues ya sabemos que Alan Mosso se nos fue, Alan Mosso se nos ha ido y pues es lamentable la verdad Yo no quería que saliera Mosso, cualquier otro jugador menos Mosso, ni Dineno, ni Talavera quería yo que se fuera ¿sabes? Pero bueno, las cosas se han dado y se han ido estos chicos, así que nada, nada más se ha ido Dineno, digo Alan Mosso chicos Y es lamentable ojalá le vaya bien en Chivas y mantenga su nivel y no baje ¿sabes? Y no baje y que le vaya muy bien a este chico porque era un jugador que a mí me encantaba que estuviera en Pumas Y esté donde esté voy a seguir apoyando al jugador únicamente, quede claro ¿eh? Así que pues nada chicos, las noticias han surgido y se ha especulado que tanto Atlas como América han preguntado por Dineno Lo que es América estaría dispuesto a pagar los 10 millones de pesos por la carta de Dineno Quién sabe cómo se vayan a resolver las cosas chicos, ojalá no se venga Dineno Pero bueno, hoy vamos a ver cómo juega lo que es César Huerta Está aquí un video de, bueno realmente no sé de quién es este video pero lo vamos a los créditos en descripción del video ¿verdad? Así que César Huerta es bienvenido a Pumas, vamos a ver las mejores jugadas y los goles de César Huerta Así que vengan, vamos a reaccionar conmigo y vamos a ver qué show, a ver cómo juega este muchacho Así que le damos play, usan audífonos para esto Así que pues nada, Skill Football creo que es, ahí está el chico en Chivas el número 6 Eh, pues nada, un poco baja que la calidad ¿eh? Eso sí decirlo Estaba Mazatlán también, oh con el disparo ¿eh? A ver, está 1080, no sé por qué se ve tan raro Pero bueno, estaba en Mazatlán por lo que veo también, bueno ahí se quitó de 3 de Boca Juniors ¿eh? Ahí Mazatlán contra Puebla ¿eh? A ver Pues bueno Vale, una recuperación ahí Bueno, rebaltándose algunas, equilibrio, equilibrio ¿eh? El disparo y vamos a ver A ver el golpeo Fue con el antepie, se ve y le pegó bien Ah, ojo con esa, esa creo que sí la vi Nada más Pues ahí se ve un buen disparo ¿eh? ¡Olé! Esa estuvo buenísima ¿eh? El disparo, así como salió Por ahí se escuchan los ladrillos de mi cachorro ¿eh? Mil disculpas Ve A ese balón salió ¿eh? Claro, debe decirlo que ese balón salió ¡Uh! ¡Ah! Tiene intención, tiene intención el chico ¿eh? Pues se ve que tiene un disparo Ojo de cabeza ¡Uy! Cabezazo ¿eh? Y portero también al fondo que te sirvo Se ve que tiene un tiro bueno ¿eh? Y también tiene Control Bueno, ahí sí queda de ver en el tiro ¿eh? Pero sí Tiene control del balón se ve ¡Hala! Ahí con nosotros ¿eh? En aquel entonces ¿eh? Ahí está talagra todavía El cabezazo Voy a decirlo que como que también se le da ¿eh? Ve el disparo ¿eh? Como que el disparo es lo que me está gustando ¿eh? Vean Los cabezazos como que Como que sí ¿eh? Como que sí ¡Olé! Iba a ser un golazo ¿eh? Vale Pues eso es Vean El disparo o sea A ver Pégale Pégale Un poquito más de potencia Pero se ve que le pega bien al balón ¿eh? Se ve que le pega bien el balón muchacho Ahí puse otro video que no quería yo Vamos a pausarle Gibson Álvarez Pues bueno chicos Eso fue Lo que fue de De huerta O sea Se ve que tiene un buen disparo Se ve que Que caballga a rendir en nuestros pumas Ojalá así sea Así que nada Vamos a ver como va esto Vamos a abrir jornada con Tijuana Y a esperar las semanas A ver que salen las noticias de Adineno Y Y a ver que onda Y los que vayan a llegar Así que chicos Espero que os haya gustado el video Saben que pueden comentar Compartir Y suscribirse Y dejen en los comentarios Que tal les parece César Huerta Que opinan de este fichaje Este canijo llega por compra definitiva Así que Vamos a ver que onda Chicos Yo soy Lufel Nos vemos en el siguiente video Donde vamos a reaccionar A Gil Alcalá Que es el portero que va a llegar Así que lo voy a grabar enseguida Sabes Pero lo van a ver Diferente día Chicos Yo soy Lufel Nos vemos en el siguiente video Bye Bye